hoy en gerentes 360 el equilibrio en la vida el nuevo auge de bitcoin ya por reciben varias malas noticias desde europa esto y mucho más hoy en gerentes 360 este episodio de gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 7 de diciembre de 2020 te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes martes y lunes es festivo en colombia ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de facebook www.facebook.com barra barra lateral gerentes 360 en ambos encontrarás nuestro vídeo en vivo este capítulo de gerentes 360 es traído por clases.vip asiste a clases online master classes más con los mejores maestros expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que además cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos conoce más ingresando a www.clases.vip lo repito www.clases.vip clases.vip clases.vip hola qué tal cómo están buenos días Juan cómo estás qué más cómo estás cómo a todos cómo amanecen gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 30 360 llenos de noticias hoy una semana muy movida vamos a arrancar hablando del bitcoin que tuvo muchas noticias la semana pasada además pues con un nuevo super aliado que es paypal sí y bueno ya estamos en plena temporada de fin de año ya bueno de hecho ya hayamos como 10 días de temporada de fin de año con el inicio de black friday después el ciber lunes y entonces la pregunta es bueno cómo les está yendo a las tiendas cómo les ponen estas primeras dos o de pronto grandes tres fechas y añadimos lo que llaman el cyber weekend y qué se espera a nivel mundial del resto de la temporada correcto así es y bueno también noticias desde europa donde apple recibió una serie de varias noticias negativas ya que bueno digamos que tuvo inconvenientes de los que vamos a hablar más adelante y tesla pues digamos que viene creciendo de manera con constante pues también recibió un una calificación que no en nada ayuda a sus aspiraciones puede seguir valorizándose así es así es y bueno hoy nos iba a acompañar una súper experta que nos iba a hablar del equilibrio en la vida desafortunadamente tuvo un problema con la conexión no nos alcanza a acompañar pero igual tenemos un programa genial súper súper interesante con mucha información muchas noticias así es así es andrés así que este lástima por nuestra invitada pero estamos en materia bueno entonces como siempre por favor iniciemos con las cinco principales noticias que un gerente un miembro de la alta gerencia debe conocer para esta semana así es así es y bueno vamos que arrancamos con el tema de las criptomonedas que además pues es la noticia que vamos a estar analizando más adelante muchos resultados positivos en el tema de estas de estos activos el bitcoin alcanzó el lunes de la semana pasada una cotización récord al llegar a 19 mil 857 dólares con tres centavos entonces pues ya se espera que en los próximos días supere la barrera de los 20 mil dólares y por su lado paypal que hace unas semanas había anunciado que todos sus clientes en eeuu podían comprar y vender bitcoins usando su plataforma pues tuvo ya incluso pues sus conferencias de parte de su cio donde la semana pasada estuvo explicando a través de un webinar cómo era esta nueva iniciativa ya en octubre paypal había anunciado que pensaba entrar en el mundo de las criptomonedas en una alianza con paxos su propia criptomoneda y anuncia también que el año entrante estaría permitiendo sus clientes pagar transacciones con criptomonedas este hecho ha sido clave para potencializar el valor de estos activos en las últimas semanas particularmente pues el de bitcoin después del black friday y cyber monday empezamos a conocer noticias de cómo fueron los resultados de este año en el caso colombiano uno de los operadores de las redes de tarjetas de crédito informa que se realizaron 15 millones de transacciones el viernes de black friday por un valor cercano a los 81 millones de dólares aunque estas cifras son inferiores a las de hace un año en eeuu el banco jp morgan informó que para black friday el incremento en las transacciones en eeuu fue de un 15% comparado con el aumento en un 15% comparado con 2019 y para cyber monday el incremento fue del 27% este banco también informó que las compras con tarjetas en tiendas físicas disminuyeron un 12% ya que muchos compradores evitaron ir a centros comerciales y establecimientos físicos por el cob y 19 una industria que no le fue también este año fue la de los videojuegos que disminuyó sus ventas en eeuu en un 10% y con respecto al año anterior y se da con los lanzamientos de las nuevas consolas de microsoft y sony que se agotaron y no pudieron responder adecuadamente a la demanda se informa que este problema sucede en todo el mundo no solo en eeuu y que seguirá en parte de 2021 por otro lado y tomando en cuenta que recién inicia la temporada de ventas de fin de años ups uno de los mayores probadores de servicios logísticos en el mundo anunció en eeuu su país de origen que por el momento no recolectarán envíos de varias tiendas y marcas incluyendo nike gab y mazies esto responde a un incremento exagerado y no previsto de la demanda de envíos para esta temporada y que esta empresa simplemente no está en la capacidad de brindar este servicio a todos sus clientes bueno y algunas noticias económicas de la región muestran indicadores negativos como consecuencia de la pandemia en eeuu esta semana que pasó la cifra de emplea revelada fue muy inferior a la esperada por los inversionistas y fue considerado el crecimiento más bajo desde julio pasado y en cuanto al crecimiento económico para este año según la ocde que es la organización para la colaboración y el desarrollo económico china sería el único país de sus miembros que presentaría crecimiento en el 2020 la organización resalta que méxico tendría una de las peores contracciones con una caída del 9.2 por ciento del pib el resto de países incluido pues brasil colombia argentina chile retomarían un crecimiento positivo para el 20 21 y ahora para noticias del mundo tecnológico para empezar las autoridades italianas multan a apple con 10 millones de euros por mentir a la hora de promocionar las características de resistencia al agua de sus iphone desde la unión europea su parlamento aprobó una resolución para que todos los teléfonos celulares cuente con un solo tipo de conector algo en lo que particularmente apple se ha puesto y en brasil se le ordenó a apple empezar a incluir un cargador con las ventas de su aire de sus iphones algo que la empresa había retirado desde el lanzamiento del iphone 2 por el lado de samsung se informa que esta empresa podría descontinuar su línea de teléfonos note en la cama alta pues el próximo año no presentará un modelo además esta semana en el mundo tecnológico se dio a conocer la compra más importante del sector y una de las más grandes del año en cualquier sector con la adquisición de slack por 26 mil millones de dólares por parte de salesforce por último se conoció un reporte de los vehículos más susceptibles a ser hackeados y tesla quedó en el deshonroso primer lugar bueno y como siempre nuestra quinta noticia hablando de de mercados esta semana inicia con los mercados europeos a la baja y un debilitamiento de la libra esterlina ante las tensiones que está produciendo las negociaciones del brexit para la salida del reino unido de la unión europea en otros mercados también se presentan pequeñas caídas pues estamos pendientes de la posible aprobación de un estímulo financiero en eeuu por 900 mil millones de dólares esta es una negociación pues que lleva ya varios meses de debate entre legisladores demócratas republicanos y el gobierno de trump finalmente el dólar terminó la semana reportando caídas en varios mercados incluyendo los de américa latina en esta región tanto argentina ahora sí y colombia reportan recuperaciones importantes en sus monedas frente al dólar los analistas atribuyen esta corrección principalmente a las buenas noticias relacionadas con las vacunas del COVID-19 por último Airbnb tiene hoy su oferta inicial pública de la región o IPO como se conoce donde esperan conseguir 42 mil millones de dólares de capital y entonces bueno esas fueron nuestras cinco principales noticias para esta semana Juan y precisamente la noticia que vamos a analizar esta semana fue la noticia con la que tú iniciaste hablando que es este tema de las criptomonedas en particular el tema de bitcoin y un super aliado que aunque eso sucedió hace varias semanas en este momento como que empezamos a ver la relevancia que ha tenido el tema sí de acuerdo digamos que siempre los bitcoins son un tema controversial muchos consideran que es un activo demasiado riesgoso pues no está vigilado por ningún gobierno central sin embargo pues así como para algunos es muy riesgoso para algunos inversionistas es visto con buenos ojos porque pues digamos que ellos sienten que no está sometido a los caprichos de las autoridades monetarias que a veces pueden responder a intereses políticos entonces eso digamos que que también lo hace atractivo no así es Juan y bueno lo que nos hablamos en la noticia principal y que yo también hacía al comienzo de esta sección es que precisamente hace poco ganó uno de sus grandes aliados que es Paypal probablemente bueno no sé si el más pero uno de los más grandes actores a nivel mundial en el tema de procesamiento de pagos en línea ya desde hace un tiempo viene hablando del tema de criptomonedas ya en octubre había hecho algunos anuncios ya bueno está en firme por lo menos en Estados Unidos que los usuarios puedan comprar vender esta criptomoneda también bueno tiene una alianza con otra criptomoneda que tú que tú mencionaste y bueno frente a todo el tema de la pandemia que hay otros elementos que han ayudado pues de alguna manera esta alianza o este no necesariamente alianza pero este apoyo este espaldarazo que le da Paypal a Bitcoin definitivamente ha ayudado a que alcance el valor que estamos viendo en este momento que es un valor histórico exacto Andrés digamos que se ve también en algunos intereses porque pues se ha visto como un refugio frente a lo que ha sido todo el tema de inversiones en este año lleno de pandemia pero pues precisamente son tan buenos los resultados que incluso ya hay países como el de la India que están empezando a mirar como tasa en impuestos sobre los rendimientos del Bitcoin entonces pues eso mismo se vuelve un espaldarazo para la moneda Así es Juan y es importante resaltar que bueno como desde el principio es un tema muy controversial porque pues digamos que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas pues una de las ventajas o desventajas depende como lo miren es que no tiene regulación entonces pues pues para los que les gusta tener mucha certeza eventualmente el tema que el Bitcoin las criptomonedas no estén reguladas por un banco pues causan mucha inquietud causan bueno muchos muchos temas de incertidumbre pero a la vez a los que les gusta ese tipo de temas pues como como tú decías es interesante porque pues no están con ningún ningún capricho político porque no hay algo particular y el hecho Juan es que la gente la está usando la está transando desde mi punto de vista pienso que el tema de volatilidad todavía es algo que hasta ahora estamos aprendiendo cómo es que se comportan estas monedas que recordaremos incluso que hace no sé unos dos o tres años cuando también había alcanzado unos altos no tan altos como los ahorita pero que el Bitcoin estaba muy alto el presidente el presidente el presidente el fundador de la firma japonesa SoftBank que ha hecho inversiones en empresas muy 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 grandes hizo una gran inversión en estos Bitcoin y justo cuando él las compró empezaron a bajar y pues los reportes que dicen es que las acabó vendiendo perdiendo bastante dinero no sé si ahorita estará otra vez montándose a este vagón pues sí es un tema pues que faltará ver hay noticias e historias que no puede ver en Google o encontrar en Google donde hay familias que vendieron todos sus activos en su momento para invertirlos en Bitcoin y arrancaron cuando el Bitcoin estaba a 900 dólares e incluso cuando este volvió a caer pues volvieron a invertir y pues digamos que lo que afirman estas familias es que ahora viven de eso del Bitcoin no vale la pena resaltar que no solo el Bitcoin ha tenido valorizaciones importantes hay otras criptomonedas menos conocidas la segunda tal vez en temas de valorización que se llama Ethereum se ha valorizado 20% en los últimos 7 días y otra criptomoneda que se llama XRP 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 o sea XRP se llama XRP se ha valorizado un 25% o sea Ethereum y XRP se llama XRP ha logrado valorizaciones por encima del Bitcoin tal vez Bitcoin sea la más famosa la más conocida pero eso no significa que otras criptomonedas no vean también la oportunidad de crecer Precisamente Juan, hablando de no solo Bitcoin sino de todas estas criptomonedas Hay un estimado que se hace y es que en este momento en circulación Si lo valoramos a lo que está actualmente el Bitcoin Es de aproximadamente 360 mil millones de dólares La de Ethereum que tú mencionabas hace un momento de 70 mil millones Y la de XRP de 30 mil millones Son cifras gigantescas, para nada despreciables Y realmente que son valores equivalentes a los demás de una economía a nivel mundial Son unas cifras que seguramente hace unos años no se nos hubiera ocurrido De acuerdo, así es Y estas tres son las más importantes Sin embargo, no deja de seguir siendo atractivo Como decíamos en la noticia anteriormente Pues Paypal tenía interés de su propia criptomoneda Y adicionalmente, bueno, no sé si todos se acuerdan de Steve Wozniak Que fue cofundador de Apple con Steve Jobs Y esta semana lanzó también su propia criptomoneda Que se llama Woz, así más o menos como su apellido Sus letras son W-O-S-Z Y fue lanzada con un precio de un dólar Entonces, pues, seguramente habrán Ahora con todos estos espaldabrazos Mucha gente detrás de invertir Además de una persona tan conocida como Steve Wozniak Va a haber mucho que seguir viendo y contando este tema Y por el momento lo que están diciendo los inversionistas Y la razón por la cual atribuyen este súper crecimiento Porque realmente es así Es algo que, bueno, incluso hace unos años Cuando el Bitcoin subió y volvió a bajar Muchos de pronto no estaban tan optimistas Y lo que estamos viendo es que Por los estímulos que están dando La mayoría de gobiernos centrales Hay dinero, más allá de lo estancada Que en algún momento de pronto alcanzó a estar la economía Están invirtiendo en este tipo de monedas Piensa que tiene más seguridad Pues esa es la visión que están teniendo Más allá, pues, de lo que ya hemos dicho de PayPal De lo que ya hemos dicho de Steve Wozniak Hay muchas personas que están respaldando este tipo de incentivos Uno de estos es Robert Kiyosaki Que es muy conocido por su libro Padre Rico, Padre Pobre Donde han recomendado, pues, diversificar un poco más las inversiones Y encontrar de alguna manera Refugio en este tipo de inversiones Entonces, pues, será también muy interesante ver Quienes más se siguen montando a este vagón Y la pregunta es ¿En qué momento estamos? Si estamos en la parte de arriba O en la parte de abajo de la curva Porque, como decía anteriormente Pues todavía se desconoce mucho De cómo se comportan realmente Estas monedas que no son reguladas Y que aunque sí son susceptibles A muchas de las cosas que suceden en el mercado A nivel político y demás Pues el hecho de que estén descentralizadas Sus condiciones, pues, podríamos decir Juan, que son un poco diferentes Así es, pero pues digamos que Cada vez yo creo que se van dando más Las condiciones Digamos, a partir de todos estos análisis Que nosotros simplemente replicamos Y que hace gente que está mucho más metida En este mercado Donde, pues, seguramente cada vez más Habrá presión para los gobiernos A que legalicen, pues, el uso de Bitcoin Digamos que en la medida en que se siga adoptando Y pues el caso, por ejemplo, de Standard & Poor's Que ya ha anunciado la creación de un índice Para el año entrante Y que el Departamento de Desarrollo de Estados Unidos También se ha pronunciado recientemente Sobre la necesidad de tener una regulación al respecto Pues creemos que definitivamente Esto se va a seguir volviendo un activo muy atractivo Hay quienes hablan de que puede llegar incluso A los 100 mil dólares por Bitcoin Entonces, pues, nada Seguir mirando noticias Seguir viendo qué pasa Y aquí los seguiremos manteniendo Actualizados sobre Bitcoin Y sobre las otras criptomonedas En Gerentes 360 Así es, así es, Juan Y que seguro Pues en el año 2021 Tendremos mucho más de esto Te recordamos que este capítulo De Gerentes 360 Llega como cortesía de Clases.vip En Clases.vip Se reúnen expertos comprobados Que enseñan a emprendedores Empresarios Presidentes Gerentes Directores de área Y miembros de juntas directivas Sobre temas poco usuales para ellos Pero que generan un gran impacto Por ejemplo Un tema que abordan Es cómo la tecnología Debe ser liderada Desde la alta gerencia En www.clases.vip Lo repito www.clases.vpequeña Y latina P de papá Explican por qué se debe hacer así Y, además Cómo hacer una forma exitosa Además Sin necesidad de ser experto O aprender temas complejos de tecnología Como mencionamos al principio del episodio Desafortunadamente Tuvimos un inconveniente Con la invitada que teníamos hoy Que nos iba a hablar de un tema Que para mí es espectacular Que es cómo lograr las metas en la vida Pero bueno Esperamos tenerla más adelante Hoy va a estar un poquito más corto Por lo mismo Nuestro episodio de Gerentes 360 Y por eso De hecho Nos extendimos un poquito más En la sección anterior De análisis de la noticia de la semana Pero bueno Juan Hay mucho para estos días Es una semana bien movida Ya seguramente Empezando a bajarle un poco El acelerador Con la llegada de las festividades Con la llegada Bueno Ya de La noche buena Y del fin de año Entonces ¿Qué tenemos para estar pendientes En los próximos días? Así es Ya muchos entrando En modo navidad Lamentando pues Que no nos hubiera podido acompañar Nuestra invitada de hoy Que nos iba a hablar De equilibrio en la vida Pero pues De todas maneras Invitamos a nuestra audiencia A que pronto investiguen Sobre temas de Coach ontológico Que era lo que Ella nos iba a hablar En el tema pues De que hay que estar pendiente Para esta semana Pues Una noticia recurrente En Gerentes 360 Pero pues digamos Que cada vez Toma más importancia Porque se acerca más La fecha de salida Del Reino Unido De la Unión Europea Entonces pues digamos Que Eso pone presión A las negociaciones Ya que Estamos a solo días De que termine Este periodo De transición También desde el Reino Unido Va a ser noticia Esta semana Porque esta semana Inicia ya Las vacunas Vacunas contra el COVID-19 Entonces bueno También saber Lo que va a suceder Ahí Cómo van a manejar Cuáles son las prioridades Cómo van a ser Las esferas Las esferas Entonces Una noticia muy importante Y con repercusiones Gigantescas En el mercado Bueno y se espera También que Esta semana Se apruebe De emergencia La vacuna Del COVID-19 De Pfizer Si es aprobada Su distribución Empezaría En las siguientes 24 horas De la aprobación Excelente noticia Pues ojalá Que sea así Pues si es Segura Como todos esperamos Esta semana También Bueno En Estados Unidos Es muy Muy probable Y ya lo habíamos dicho Antes Pero parece que Esta vez Si es cierto Que se va a aprobar Finalmente El paquete De ayudas económicas Bueno Muchas discusiones Entre los demócratas Republicanos El gobierno de Trump Pero todo parece Indicar que por fin Esta semana Se va a firmar Como lo mencionamos Al principio de la semana Y si es así Pues seguramente La otra semana Les vamos a estar contando De las primeras Repercusiones Que tiene esto Claro Y es que Pues las Como lo mencionábamos Las cifras de De empleo No fueron las mejores Reportadas La semana pasada En Estados Unidos Y pues definitivamente Todas estas nuevas Medidas De De confinamiento Tanto de Estados Unidos Como en Europa Pues han De alguna manera Profundizado La crisis También En los países Europeos Donde el jueves También el Banco Central Europeo Anunciará Que paquete De medidas Dará Para apoyar Economías Durante pues Esta pandemia Que no termina Y Juan Entonces esas fueron Las principales Noticias Para estar atento En los próximos días Y seguro En la próxima edición Pues retomaremos Algunas de ellas Este capítulo De Gerentes 360 Es traído Por Clases.bip Clases.bip Es un portal Asociado A Gerentes 360 Donde podrás Encontrar Masterclasses Gratuitas En diferentes temas Para emprendedores Empresarios Y miembros De la alta Y media gerencia Por ejemplo ¿Quieres conocer El verdadero rol De un gerente En su estrategia De internet? En Clases.bip Encontrarás Una Masterclass Gratuita Sobre este Y muchos temas más Ingresa ya A www.clases.bip Lo repito www.clases.bip E inscríbete Gratis A tu siguiente Masterclass Bueno Juan Entonces ya estamos Finalizando Este nuevo episodio De Gerentes 360 Un poquito más corto Y para finalizar Te recordamos Que en las notas De este capítulo Encontrarás información De nuestros auspiciadores Y esperamos Que los visites Esta es la forma Más sencilla De apoyar Nuestra labor En Gerentes 360 Así es Y también te invitamos A que nos sigas En nuestra página web www.gerentes360.com Y por favor Y por favor invita a tus familiares Y por favor invita a tus familiares Tus colegas Tus amigos Para que igualmente No olviden Un par de horas después de finalizada Estudiendo Google Podcasts Spotify Decer Stitcher Y Pocket Cast Nos van a buscar Como Gerentes 360 y si todavía no lo haces por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés esto lo puedes hacer ingresando a www.gerentes360.com barra lateral lista y bueno de la misma manera puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram o si lo prefieres nos puedes escribir al correo hola arroba gerentes360.com en este espacio publicaremos algunos de los mensajes y bueno a mi me encuentras en Facebook y en Twitter como JD4TAS el número 4 y en LinkedIn como Juan de Cuantas y a mi me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez todo pegado y sin tiles gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 14 de diciembre con nuestro último episodio del año 2020 y de esta primera temporada iremos en vivo a las 8 am hora de Colombia Ecuador Panamá Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o en nuestra página web de Facebook www.facebook.com barra lateral Gerentes 360 recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara feliz semana para todos